Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy os tengo que hacer un anuncio muy importante y es antes de comenzar el vídeo, antes de hablar de ese top 8 de mejores cartas de Ikoria os tengo que comentar que tenemos el Early Access. ¿Qué es esto del Early Access? Es que un día antes de que salga la colección Ikoria, la nueva colección de Magic, que saldrá el 16, el jueves 16 en Magic Arena pues podremos jugar aquí en exclusiva en Magiblog.tk con las nuevas cartas, nos van a dejar una cuenta, Magiblog.tk una cuenta completa con un 4x de todo, con un millón de gemas, un millón de oro, un millón de todo o sea, tendremos 4 copias de todas las cartas de Magiblog.tk y podremos jugarlo, ya digo, un día antes y lo podréis ver en directo, pero lo haré en Twitch, ¿vale? Twitch, debajo de este vídeo hay un enlace que pone twitch.tv barra Magiblog.tk, pues ahí lo podréis ver el miércoles a partir de las 8 de la tarde hora de España, UTC más 2, 8 de la tarde, que son las 3 de Argentina, luego ya el resto de gente que se haga el resto, dependiendo del país que seáis, o vais haciendo idea del horario que os correspondería pero vamos, que estaré un montón de horas jugando con las nuevas cartas, unos pocos elegidos unos pocos creadores de contenido y yo, estaremos creando contenido, estaremos creando vídeos en directo en Twitch y en Youtube también, pero lo vamos a hacer en Twitch, ya digo, a partir del miércoles a partir de las 8 de la tarde estaré ahí, así que a tope, vamos a pasarlo genial este cartel, este anuncio muy importante que tenía que hacer, no he podido hacerlo antes porque no me han dado la confirmación antes. Venga, vamos a por las cartas, top 8 mejores cartas de Ikoria ahora que ya hemos visto todas las cartas, que ya hemos visto el spoiler completo, vamos a por ellas primera carta, Ultimatum de Génesis, bueno, realmente aquí he puesto el Ultimatum de Génesis porque me parece que es el mejor de los 5 Ultimatums y realmente quería poner los 5 Ultimatums que hay. He puesto solamente este representativo porque creo que dentro de los 5 es el que más se puede llegar a jugar, sobre todo Temur Ramp, Temur Reclamation, Temur Aventuras, creo que es verde azul, ya sabéis, el verde azul son los dos colores que aceleran mana con más efectividad actualmente en Magic Arena en estándar, entonces por eso lo he puesto como el más representativo de los Ultimatums, pero bueno, el Ultimatum de Génesis ya digo, solamente es una muestra de los 5 Ultimatums que tenemos, creo que van a ser muy jugados todos, unos más que otros pero creo que todos van a ser jugados, este en particular creo que es el mejor de ellos fijaos lo que hace, mira las 5 cartas del top, de esas 5 cartas, si son permanentes las pones en juego y si no, las pones en tu mano, es como que robas 5 cartas y además las que son permanentes las pones directamente en juego, gratis, sin más, o sea, puede ser una burrada imaginaos que tienes en el top del mazo una tasa, un agente de la traición, yo que sé, cosas así de ese estilo, ya sabes, la has liado, o sea, ganas la partida automáticamente ese turno, así que esta carta en muchos casos va a ser por 7 de mana, te gano la partida es cierto que a veces te van a salir 5 tierras del top y dices, oiga, que he hecho 5 tierras por 5 tierras en juego, la idea es intentar buscar manipuladores de biblioteca que te permitan poner lo que tú quieras en el top del mazo y entonces ya sí que la has liado de todo hay otros ultimatums que funcionan de formas distintas pero todos son muchas cartas, mucha ventaja de cartas y este en particular el que más me ha gustado de los 5 siguiente carta, acto de salmado diréis, ¿cómo? ¿has metido esta carta en el top 8 de mejores cartas de Icoria? Sí, porque no quería que las 8 cartas fuesen, oh, la mejor mítica el mejor pino, la mejor carta, la más bruta, ¿no? como los ultimatums, no, quería decir que también hay cartas que son buenas, que en un principio no llaman tanto la atención pero que luego son súper jugadas, que son muy 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 jugadas y esta carta va a ser muy jugada, es muy eficiente, por sólo 2 de mana a velocidad instantáneo vas a poder destruir cualquier criatura que no tenga contadores, es decir, la mayoría de las criaturas tienen contadores, no tienen contadores, perdón, por tanto vas a poder destruir de una forma súper barata, súper eficiente a velocidad instantánea prácticamente cualquier criatura que nos podemos encontrar en estándar, ya digo que eso es muy bueno y diréis, ¿vale? y las criaturas que tienen contadores como por ejemplo me juegan una crisis 10-10, vuela, arroya, ¿cómo la mato? pues con esto también, ¿vale? porque el acto de salmado puedes elegir una de las dos opciones, o destruir una criatura sin contadores o bien quitarle hasta 3 contadores de la criatura objetivo, bueno es cierto que con una crisis no he puesto el mejor ejemplo porque sólo quita 3 contadores, pero cuando te juega una crisis 10-10 lo importante no es la 10-10, casi lo más importante son las 5 cartas que roba y las 5 vidas que gana el oponente, me refería a esas criaturas que entran con unos pocos contadores que les aportan algo bueno, ¿vale? o sea decir, que la carta no es inútil, es al final lo que yo quiero decir, contra criaturas que tienen contadores, sino que yo que sé, que tiene un contador de vínculo vital, se lo puedes quitar, que tiene 3 contadores más 1-1, se los quitas y algunas de ellas, por ejemplo una crisis que sea 3-3, pues la matas directamente porque al quitarle los 3 contadores se convierte en un 0-0 y se muere, la carta es muy buena, es mejor de lo que pueda parecer para muchos jugadores menos experimentados, sobre todo con menos experiencia en Magic, la carta es muy muy buena, va a haber muchísimo juego y quería ya digo además, también resaltar que no todas las cartas buenas tienen que ser míticas o cartas muy caras o raras o cartas super poderosas de costes 5-7 que hacen mil cosas, una carta sencilla como esta puede ser una de las mejores cartas de la colección. Vamos a por la siguiente. Canción de la creación. Esta carta es peligrosa, es peligrosa porque puede provocar combos muy brutos, ¿no? Por solo 4 de mana es un encantamiento que hace primero que puedas lanzar una tierra tradicional cada uno de tus turnos, o sea, es decir, la juego de cuarto turno y ya puedo jugar una quinta tierra, por ejemplo, ¿vale? Ese mismo turno. Siguiente cosa, siempre que lances un hechizo robas dos cartas, es que es una burrada, es que lanzo por ejemplo un optar por un mana azul y robas la carta del optar, bueno, primero adivinas uno por el optar, robas la carta del optar y además también robas otras dos cartas por la canción de la creación, es una auténtica burrada. Bueno, robas primero las dos cartas de la canción de la creación y luego la carta del optar, pero bueno, ya me entendéis, no importa. Conviertes los optar en un ancestral con adivinar uno. O sea, es una locura esto. Es cierto la pega que al final del turno tienes que descartarte tu mano. ¿Cuál es el truco? Yo creo que el truco al llevar verde, azul y rojo, pues eso, una Temur Reclamation, una Temur Aventuras, una Temur Ramp, lo que sea. De hecho ya hemos comentado hace un momentito, ¿no? Para mí el mejor Genesis es el Temur y hay otra carta Temur tan bruta como esta. Como digo, la idea es jugar un montón de cartas al principio de los primeros turnos y poder soltar tu mano entera. El libro arbóreo para jugar tierras extra, espiral de crecimiento para jugar tierras extra, uro para jugar tierras extra, todos los hechizos de rampeo azul verdes que hay, intentar vaciarte la mano y entonces haces, toma, canción de la creación con mano vacía. Te vacías la mano y el siguiente turno, aquí está el problema, ¿vale? El siguiente turno necesitas robar un hechizo, pero como vas a llevar uros en tu mazo, lo mismo lo puedes jugar directamente desde el cementerio, aunque no tengas nada en mano. Y de hecho hay muchos hechizos azules que tienen la habilidad de recarga, la habilidad de jumpstart, que los puedes jugar desde el cementerio, como la idea radical o la perspicacia de la quimista o cartas de ese estilo que puedes jugar desde el cementerio. O también tenemos, bueno, mil opciones, ¿no? Digamos, en el fondo para que esta carta sea buena. Ya digo, puede ser un... puede provocar combos muy brutos en estándar y, bueno, a lo mejor me equivoco y luego al final nunca se dé a jugar porque no funciona, pero es una posibilidad. Venga, siguiente carta. Trioma de Indaza. Aquí, desde luego, he puesto un ejemplo, he puesto uno de los cinco triomas que tenemos, de las cinco tierras triples que tenemos, pero son las cinco. Vale, realmente no hay ninguna que sea mejor que las otras porque todas son iguales. Tierras triples que cuentan como tipos de tierra básica. Es decir, no son tierra básica, pero sí tienen los tipos llanura, pantano o bosque. Entonces cualquier carta que haga referencia a llanura, pantano o bosque, o, bueno, cualquiera de las otras combinaciones de colores que hay, le va a hacer efecto, ¿vale? Si yo tengo una carta que dice busca una llanura en tu mazo, me puedo buscar esta llanura, ¿vale? No me podría buscar si dice busca una tierra básica porque no es una tierra básica. Tiene los tipos de tierra básica, pero no lo es. ¿Entendéis las diferencias, no? En cualquier caso, las cartas de este estilo son muy buenas porque hay muchas cartas que hacen referencia a búscate una llanura, búscate un pantano, te da ventaja, te ayuda. Si controlas un pantano ocurre tal cosa, si controlas un bosque ocurre tal cosa, ¿vale? Da maná de tres colores distintos. Es cierto que entran giradas, pero en estándar que una tierra entre girada no es el fin del mundo. Esta tierra actualmente es buena, se van a jugar ya este pack de cinco tierras de los cinco combinaciones de tres colores enemigos. Como ya he dicho muchas veces, el negro, que es el color central, es enemigo del blanco y es enemigo del verde. Pues las cinco tierras triples son de estas combinaciones de colores enemigas entre sí. Si queréis saber más sobre el tema de los colores y las combinaciones de colores y los nombres que reciben esas combinaciones de colores, tengo un vídeo aquí en el canal, lo podéis buscar. Buscad gremios, colores, magicblock.tk. Buscad eso en YouTube y os saldrá. Gremios, colores, magicblock.tk. Os saldrá el vídeo en el cual explico las combinaciones de colores y tal para saber más. Pero es que además esta tierra ya sería buena de por sí, pero han metido ciclar tres. O sea que si encima te sobran tierras, tienes, oh, tengo doce tierras en mesa, no quiero robar más tierras, me robo el trioma de Indaza, por ejemplo, uno de los cinco triomas. Dices, pues no pasa nada, lo ciclo, pago tres y me robo otra carta. Encima tienen esa buena habilidad de ciclar, que además puede crear sinercias con otras cartas con la habilidad de ciclar. Así que aquí tenemos el trioma de Indaza, que yo las he puesto en el lugar número 5 dentro de mi top 8 de mejores cartas de Ikoria, porque creo que van a tener mucho impacto actualmente y más aún el año que viene, o sea, a partir de septiembre, cuando roten las cuatro colecciones más antiguas, momento en el cual perderemos las Shocklands, las que entran giradas a menos que pagues dos vidas, que son las mejores tierras de estándar actualmente. ¡Pum! Siguiente carta, el Ozolito. Esta carta es poderosa, es potencialmente, o sea, túrales sin mirar el coste, no miréis el coste. Sin mirar el coste dices, bueno, sí, el típico artefacto que pirulero, que hace muchas pirulas, que hace muchos líos, que hace combos, que mil cosas, ¿no? Siempre que una criatura que controles deje el campo de batalla, no tiene ni que morir. Aunque deje el campo de batalla porque se te sube a la mano, te la exilian, haces un efecto blink de sacarla y volver a meterla en juego a la criatura, esos contadores que tuviese se los pones al Ozolito encima, el Ozolito los conserva. Y antes no, pero hoy en día, todos los... Bueno, hoy en día no solamente vamos a encontrar contadores más uno más uno, que es lo más habitual, aparte de los otros miles de contadores que pueden tener un permanente o una criatura en particular, porque esto habla solamente de criaturas, sino que además hay muchas habilidades en Nicoria que vienen con un contador, por ejemplo, un contador de vigilancia, un contador de dañar primero, un contador de arrollar, un contador... Bueno, pues esa criatura, esos contadores los guardan el Ozolito, es como el banco de contadores. Y al comienzo de tu combate, cuando vayas a atacar con tus criaturas, si el Ozolito tiene contadores sobre él, puedes mover... Ojo, puedes o no, tú tienes la elección... Eso sí, si los mueves tienes que moverlos todos, lo que pone el texto. Mueves todos los contadores del Ozolito sobre una criatura objetivo que controles justo antes de ir a atacar, ¿vale? Así que la carta tiene un potencial bestial. Y como decía, no miréis el coste. Es que ahora miras el coste y dices, pero si solo cuesta uno, es baratísimo, esto es peligroso. Y este tipo de artefactos con habilidades de este estilo suelen costar mucho más, 4, 5, 6 de mana, cosas de este estilo. Cuando vi el coste dije, ese coste tan bajo, ¿puedo hacer mana o Ozolito? Ya está, ya lo tengo en mesa. Ya partiré ya con bar, ¿no? Muy barato, muy barato de entrar en juego. Es legendaria, esa es una de las pegas que tiene, pero me parece que la carta tiene muchísimo potencial y por eso la he puesto en el lugar número 4. A lo mejor la típica que no se llega a jugar nunca, pero cuidado con ella. En Standard puede que monte un combo, en Historic puede que monte un combo y en Pioneer, sobre todo en Pioneer, puede que monte un combo, ¿vale? Pioneer de momento no tenemos en Magic Arena, es un formato con cartas más antiguas, pero han dicho que lo van a sacar, lo van a lanzar a partir de este año, así que ojito con este tipo de cosas. Vamos a por el puesto número 3, entramos en el Podium. Kajira, madre mía, custodia huérfanos. No lo había leído en español, lo había leído siempre en inglés. Esta carta mucha gente no la está poniendo en sus tops, mucha gente no la está teniendo demasiado en cuenta, pero es de mis favoritas de la colección, Kajira, vamos a decir Kajira únicamente de aquí en adelante. Me parece que es de las mejores cartas de la colección, porque no es una carta tribal, es que es múltiplemente tribal, o sea, es decir, no ayuda únicamente a un tipo de criatura que es lo habitual. Por ejemplo, todos los trasgos ganan más uno más uno, todas las hadas ganan más uno más uno. No, 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 es que esto dice, cada otra criatura que controlas que sea felino, elemental, pesadilla, dinosaurio o bestia, obtiene más uno más uno. Y no solo más uno más uno, es que además también les da vigilancia. O sea, es la criatura tribal, más tribal que ha existido nunca, digamos, ¿no? Da más uno más uno a un montón de tipos de criatura y además también les da vigilancia. ¿Y ella qué es? Ella por tres es un 3-2 vigilancia. O sea, no está nada mal. Es bestia, es felino. Es legendaria también, ¿vale? Pero es que además tiene la habilidad de compañero. Pero es que esta habilidad de compañero no es una pega. No es una pega. Esta habilidad de compañero es irrelevante, porque si te has montado un mazo tribal, por ejemplo, de felinos elementales, bestias, dinosaurios, por ejemplo, vas a llevar... ¿Qué vas a llevar en ese mazo? ¿Vas a llevar humanos? ¿Vas a llevar trasgos? No, vas a llevar esos tipos de criatura que son los cuales se dopan con Kajira. La habilidad de compañero hace que en tu mazo solo pueda haber esos cinco tipos de criatura los cuales dopa. Lógicamente, ¿qué vas a llevar en ese mazo? ¿Vas a llevar esos tipos de criatura? O sea, es decir, esta es la única habilidad de compañero que realmente no te perjudica. Las habilidades de compañero son habilidades que restringen alguna regla de construcción de tu mazo, como por ejemplo el número de cartas en tu mazo, el número de copias de una cierta carta, los costes de las cartas, aquí no hay ningún tipo de restricción, no te afecta en nada. Vale, primero, puedes llevar cuatro Kajiras de base, en cuyo caso no sería compañero Kajira, ¿de acuerdo? Si lo eliges de compañero, una copia tiene que ir obligatoriamente en el banquillo, ¿vale? Fuera del juego, como dice exactamente el texto del juego, fuera del juego, lo pone tal cual. Entonces, si llevo Kajira en mi banquillo y lo declaro como que es mi compañero, lo podré jugar, aunque no esté en mi mano, lo podré jugar desde el banquillo como si estuviera en mi mano, ¿vale? De hecho lo dice. Bueno, dice, no dice eso, dice, el texto correcto dice, puedes lanzarla una vez desde fuera del juego, una vez y desde fuera del juego. Lo lanzarás como una carta normal y corriente, pero a partir de ese momento se convirtiera en una carta más de tu mazo. Es decir, lo juego, si me lo matan va al cementerio, si me lo suben a la mano va a mi mano, si me lo barajan en el mazo, se barajan en el mazo, etcétera, etcétera. Y te aplica esa restricción si lo harás a Diego como compañero. Pero es como si tuvieses una carta más en mano. Es como si yo en la partida, en lugar de empezarla con 7 cartas, la empezase con 8. Eso es brutal. Es como hacer trampas. Es como hacer trampas lo de los compañeros. Y este compañero le digo que es el único que no tiene ningún tipo de pega. Ya veréis cómo hay mazos de felinos bestias, dinosaurios elementales o lo que sea. Esto aporta muchísimo a los mazos. En serio, es una locura que esté en tu banquillo y lo puedas jugar desde ahí y que aporte más uno, más uno y vigilancia a todos esos tipos de criaturas. Además de ser una criatura con estadísticas decentes. Me gusta mucho. La gente no la está considerando como una de las mejores cartas de la colección. Pero yo la he puesto top 3 porque me encanta. Me encanta. Y además el dibujo también me encanta. Vamos a por la número 2. En el puesto número 2 tenemos a Polilla Incubadora Luminosa. Yo cuando hice, cuando vi el spoiler dije, ah pues sí, mira, un graciosilla y tal. Y luego ya nos pusimos a discutirlo en directo, nos pusimos a comentarlo en Discord, en Twitter y la verdad es que me habéis convencido y tenéis toda la razón del mundo. Yo no lo vi en un principio, pero sí. Esta carta es muy buena y posiblemente vaya a haber bastante juego. En primer lugar, por 4 es un 3-4. Vuela. Encaja muy bien. En el mazo Azorius Flyers. El mazo Azorius Flyers es un mazo muy querido por todos porque con muy poco presupuesto, prácticamente te haces una cuenta nueva de 0 de Magic Arena y ya te puedes hacer la Azorius Flyers prácticamente el primero o el segundo día. La tienes montada entera sin haber metido dinero en el juego, lo cual es muy importante tener un mazo que además gana partidas. Azorius Flyers no es mal mazo. Esta carta puede aportar un plus a ese mazo. Casi mejor incluso que Sephara. Sephara tenía unos requisitos bastante altos de jugarse. En cambio Polilla, en cuanto tienes 4 tiras, la jugas y punto. Y hace... Bueno, la cuestión es que para voladoras... Para voladoras me acabo de dar cuenta que no es el mejor, no es la mejor criatura. Es la que quería decir para Weight Winnings y cosas así. Porque lo que hace ella es que si mueren criaturas que tú controles que no tuviesen contador de volar... Perdón, no he dicho nada de la contador de volar. Lo pone después el contador de volar. Madre mía, la que he liado con la Polilla. Quería decir, si controles criaturas que no tienen la habilidad de volar, ¿de acuerdo? Cuando mueren, las devuelves al juego con la habilidad de volar. Con un contador de volar. Entonces, no quería decir a Zeus Flyers. No sé por qué me he puesto a hablar de Zeus Flyers. Moraría para Zeus Flyers, pero no. No es para Zeus Flyers. Me he liado. Es para White Winnings. La White Winnings es un mazo muy potente que ha estado muy presente durante mucho tiempo en estándar, durante los últimos dos años, y que últimamente ha desaparecido. Esta es la carta que puede hacer que vuelva, ¿vale? Entonces, es a lo que iba, a las White Winnings. No sé por qué me he puesto a hablar a Zeus Flyers al principio. Me he liado. Entonces, lo que digo. Ah, que me matas todas mis criaturas con tu rasgar el cielo, con tiradillos. No te preocupes, que vuelven todas otra vez al juego. Y encima vuelan, que es un extra, ¿no? ¿La Polilla moriría? No. Sí, la Polilla moriría y no volvería, pero el resto de criaturas sí. Así que es como una especie de seguro de vida. Pero es que esto implica muchos tipos de combos con mil cosas. Y pensad, por ejemplo, pensad, por ejemplo, en dónde estábamos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí, en el ozolito. Las implicaciones y sinergias y combos que pueden tener con el ozolito esta carta, por ejemplo. Y ya no solamente con cartas de estándar o de historias, sino con cartas más antiguas de Pioneer, como ya os he dicho antes, que es un formato que acabará llegando a Magic Arena de cartas más antiguas. Sí, desgraciadamente en Azores Flyers no hace nada, no importa. Pero en White Winnings o en mazos que lleven blanco de criaturas, uno de los problemas de los mazos de criaturas en estándar actualmente es que te hacen rasgar el cielo y cuesta mucho recuperarse. En cambio, con esto, pues, no es que no cueste mucho recuperarte, es que te recuperas al instante, ¿no? La juegas y es tu seguro de vida para que tus criaturas no mueren. La he puesto en segundo lugar, es mítica, la gente la está buscando mucho y es una de las cartas más valoradas y más queridas de la colección en este momento, ¿de acuerdo? Venga, pasamos a por la número uno, la mejor, y esta es otra carta que para mucha gente ha pasado desapercibida, pero si lo pensáis bien, ¡pum! Elabora demonios. Dices, ¿eh? Pesadilla, por 2-1-1, ¿por qué has puesto esto como la mejor carta de Ikoria? La he puesto como la mejor carta de Ikoria porque me di cuenta ya cuando salió esto ya lo vi. Dije, ¡wey, esto es un pequeño Tarmagoyf! Y efectivamente, de pequeño nada, es que es un Tarmagoyf. El Tarmagoyf es una de las criaturas más potentes y más importantes de la historia de Magic porque por 2 de maná era... no era siempre, ¿vale? Pero podía ser una criatura 5-6 por 2 de maná, e incluso más, 6-7, 4-5 era lo más habitual, que por 2 de maná tuvieses un 3-4 o un 4-5. Por 2 de maná, una criatura 3-4 o 4-5 sin más habilidades, ya era brutal y fue súper jugada y ha sido una de las mejores cartas de la historia del juego y de las más impactantes. Seguramente la mejor criatura o de las más impactantes, seguro, y de las que más se ha jugado. Es que esto es bastante parecido. Esto por 2 es 1-1, pero obtiene más 1-1 por cada criatura en tu cementerio. Es decir, que no tiene límites. Puede ser un 20-20, puede ser un 15-15, puede ser un 8-8, muy pronto. En estándar va a costar más que crezca tanto, pero en estándar va a ser muy fácil que sea un 3-3, un 4-4, un 5-5 en el mazo adecuado, lógicamente. Claro, te requiere que tengas cartas para auto-dequearte, que tires cartas de tu biblioteca al cementerio. Pero una vez que tienes eso, la carta se vuelve loquísima, ¿no? En Historic ya hay cartas que dequean muy fácilmente. Y en Pioneer, o en Modern, o en Legacy, mientras... Imaginad, es que en esos formatos esta carta va a suponer que en el segundo turno te juega un 8-8, por ejemplo, cosas así. Ya sabemos lo que pasa cuando en el segundo turno juegas un 8-8. Bueno, el segundo turno a lo mejor es un 5-5, un 3-3, son 4-4, y es que en el siguiente ya es un 8-8, un 12-12, o lo que sea, en formatos antiguos, quiero decir. En estándar va a ser más difícil que crezca tanto, pero en Historic, ojo, en Historic sé que hay buenas cartas de auto-dequeo con las cuales este bicho va a ser muy grande muy pronto, muy pronto. Y ojo, otra cosa, dices, ah, pero es Golgari. Ojo, no es Golgari, es que lo puedes meter en una mono verde, lo puedes meter en una mono negra, o en cualquier mazo que lleve algo de negro o algo de verde. Por separado, quiero decir que no es que sea negra-verde, es que puede ser una negra o verde o ambas cosas, ¿no? Pues encaja en muchos mazos distintos, muchos mazos distintos van a querer jugar esta carta, van a poder jugar esta carta. Y diréis, vale, ya está, un Tarmagoyf, ¿vale? Tarmagoyf que puede ser menos o más que un Tarmagoyf, es cierto, puede ser más pequeño, puede ser más grande, depende de la partida, pero es que no es lo importante, es que lo importante es que tiene una segunda habilidad que el Tarmagoyf no tenía, es que esta criatura tiene una segunda habilidad que dice girarla, sacrificar otra criatura, eso es una pequeña pega lógicamente, pero bueno, pagas X y un mana verde o negro y puedes buscar en tu mazo una criatura con coste de X o menos y ponerla directamente en juego, ¿vale? Esta habilidad solamente la puedes lanzar como conjuro, no la puedes activar en cualquier momento, pero es que esta habilidad es muy bruta y ya hemos visto en la historia de Magic que han prohibido cartas con habilidades similares a esta, ¿vale? Entonces, diréis, no es tan importante, sí, 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 en cuanto tienes 4 de mana, es que haces, bueno, en cuanto tienes 2, 3, 4 de mana y otra criatura lo conviertes en un tutor de criaturas, que el oponente tiene no sé qué, ah, pues me busco no sé cuál, que el oponente me ha jugado tal cosa, me busco tal, llevas un montón de criaturas diferentes y las puedes buscar, es que este bicho es brutísimo y además al hacer eso, al sacrificar esa criatura y poner otra en juego, lo que estás haciendo es alimentar este bicho y hacerlo cada vez más grande, o sea, tiene dos vertientes, la de bicho gigante y luego además tiene la vertiente de tutor, de poder buscarme otras criaturas en el mazo que hagan respuesta a lo que me ha jugado el rival, por ejemplo, que el oponente me acaba de jugar un planeswalker, pues mira, me busco una bestia buscada y te lo mato el planeswalker, le hago 4 daños al jugador y encima también te mato el planeswalker, que el oponente ha jugado un artefacto, pues me busco una criatura que rompa artefactos, porque vas a llevar una copia de cada criatura que haga algo bueno, por ejemplo, llevas 8, 10, 12 copias sueltas de criaturas con habilidades buenas, ay, que me quedan 3 vidas y el oponente tiene una monar, me busco una criatura que va a gane vidas o lo que sea, ¿no? Así que este bicho es muy bueno y es muy bueno por dos vertientes, te digo que va a ser muy bueno en formatos antiguos, pero que en estándar verá juego y que en histórica aquí en mágica nana también va a ser bastante impactante. Y bueno, este es mi topocho de cartas, ya veis un pequeño repaso final, en el puesto número 8 he puesto los ultimatums, en el puesto número 7 he puesto acto desalmado, en el puesto número 6 canción de la creación, en el puesto número 5 los triomas, los 5, puesto número 4 el ozorito, puesto número 3 kajira, me encanta esta carta, puesto número 2 la polilla incubadora luminosa, no sé si aquí me he flipado un poco, pero le he visto mucho potencial con miles de truquillos, combos y cosas que puede hacer, de hecho lo hemos estado discutiendo en Discord, en Twitter, ya digo, y en los directos y es cierto que se pueden hacer muchas cosas con ella, no es tan sencillo como lo que parece a simple vista y en el puesto número 1 elabora demonios, además es mítica así que conseguidlas pronto estas cartas porque las vais a querer jugar. Así que nada, este es el vídeo de hoy y por cierto que no he dicho nada, no sé por qué no he dicho nada desde el principio, pero fijaos lo que tengo por aquí y sí, ya han llegado, ya han empezado a llegar las camisetas conmemorativas de los 10.000 suscriptores. Esta es la camiseta que dibujó con el diseño de este lado, el diseño de Toby Artist, muchísimas gracias a Toby Artist, que es el que ganó el concurso, el concurso de camisetas, de diseño de camisetas mojadas. Bueno, el caso es que hizo este diseño que fue el que luego ganó la encuesta que hicimos, la votasteis vosotros, fue la camiseta ganadora y además este diseño de aquí de la derecha, de aquí, esto, me equivoco con la cámara, esta parte de aquí también la diseñó él y puse las dos cartas para que pusiese MagicBlock TK y tal y quedó súper guapa, muy chula, muy chula, muy chula. Actualmente, por cierto, se pueden volver a comprar camisetas a nivel internacional, las podéis comprar, tenéis debajo del vídeo el enlace a la tienda del canal si queréis comprar las camisetas. Ya son más caras que antes, ¿vale? Porque antes era una promoción especial y las pude poner mucho más baratas, una especie de crowdfunding y tal, que os empiezan a llegar ya estos días, a mí ya me han llegado y ya me ha dicho gente que han llegado hoy, así que enseguida, si no se han llegado, llegarán ya mañana o pasado como mucho. Pero solamente se podían comprar estas, solamente se pudieron comprar en Europa, nada más se podían comprar. Entonces, he abierto otra tienda, la tenéis debajo del vídeo, en la descripción hay un enlace para que podáis comprar camisetas, además con múltiples diseños, también hay otros miles de objetos, hay tazas, sudaderas, camisetas de manga larga, pegatinas, hay de todo. Ya digo, más caras que estas, porque estas eran promoción y ya sabéis que las tiendas online de merchandising, de streamers o cosas así, suelen ser bastante caras. Aún así, creo que he buscado una ligeramente barata, digamos, en comparación con las demás, sobre todo. Bueno, pues no me he dicho esto, ahora a partir de aquí cada día me vais a ver con una camiseta distinta, ya tengo un montón de camisetas del canal, así que cada día me vais a ver con camisetas distintas, lo cual está guay porque así podré lavarlas mucho más. Y diréis, oh, qué guarro que no lavarás camisetas. No, pensad una cosa, que si el vídeo dura media hora, muchas veces la camiseta me la pongo media hora. La vuelvo a guardar. Y cuando me las he puesto dos, tres veces, pues ya me las he hecho a lavar. Pero ahora como tengo tantísimas, pues cada día una distinta, las he hecho a lavar todo el rato y ya está. Aunque... Y así vemos si se desgastan o no se desgastan. De momento, las que hicimos, la primera tanda que hicimos de camisetas, no se han desgastado nada, ni colores, ni nada. Y estas que las he hecho en el mismo sitio, espero que aguanten exactamente igual, así que son buenas, ¿eh? Bueno, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!